¡Hola a todos! En este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo hacer unos posavasos en forma cuadrada a juego con la tabla y las cucharas blancas que hemos visto en un vídeo anterior Para ello vamos a utilizar este tipo de posavasos que es de corcho prensado, blandito pero ahora con la resina se pone más duro una vez que se seque la resina encima Cogemos los cuatro vasos, yo para adelantar el vídeo lo que he hecho es que ya lo he protegido por atrás con cinta de carrocero como hemos visto en otros vídeos y por delante le he dado un poquito con un spray blanco pero por quitarle un poco el color oscuro que tiene el corcho Ya tengo la resina preparada, mezclada Aquí le hemos echado pigmento acrílico blanco En este caso he utilizado este, pero podéis utilizar cualquier tipo de pintura acrílica Aquí hemos clado un poco con gris El gris es de este tipo, de la marca americana Y en este color plateado lo que le he echado es pintura al alcohol de piñata ¿Vale? Vamos a las descripciones, os pondré cada producto que estoy utilizando para que tengáis más fácil el poder conseguirlo el poder saber cuáles son los productos que yo utilizo El blanco lo he mezclado un poco con el pigmento nacarado de Resin Pro ¿Vale? Para que le dé un toque así como si tuviera un efecto nacarado Y el blanco de piñata lo vamos a utilizar para dar algún toque con efecto de espuma o degradación En principio lo que vamos a utilizar a empezar es manchándolo de blanco En una base de blanco Con la ayuda de la paletina Lo que hacemos es esparcir un poco la resina a lo largo de toda la base del posavas Como es autonevelante Y después con el calor se tiende a poner Los bultitos se suelen poner más planos La verdad que hacerlo así un poquito entre la cámara, la inclinación, la postura no es muy cómoda Pero bueno Para que veáis más o menos la idea No es muy cómoda No hace falta echarle muchísima resina ahora mismo para esta parte Ya que ahora vamos a echarle de otros colores encima Con lo cual seguirá cayéndole resina a lo que es la base del posavas Más que nada es para cubrir el fondo Para que ahora cuando le echemos los distintos colores que vamos a mezclar Tenga una base donde mezclar y que puedan correr bien los colores Una vez que más o menos tenemos la idea Como hemos visto en el vídeo anterior Ya esto es manchar Como es algo abstracto No es algo como lo que hemos pintado en la playa Que tiene que parecer algo en concreto Sino que esto es más abstracto Pues tenemos más libertad de mezclar y hacer las líneas que queramos Las manchas que queramos No hace falta que tenga una forma exacta Se trata de hacer algo abstracto Con lo cual contra más ilógico y las líneas sean más diferentes entre sí Quedará mejor Echamos otro poco de plata para que mezcle los dos grises Si es verdad que hay que trabajar rápido Porque la resina se va endureciendo Con el pasar de los minutos Se va endureciendo Con lo cual hay que trabajar rápido Ahora vamos a echarle un par de gotitas a cada de estos De piñata blanco Por hacer un par de efectos distintos también Como os he dicho en el vídeo anterior En esto es mezclar, mezclar, mezclar Y hacer locuras Porque se trata de hacer algo distinto Y la única forma de aprender a hacer cosas distintas Es perdiéndole el miedo a poder equivocarte ¿Te puedes equivocar? Pues sí Pero es como mejor salen después las cosas Una vez que ya tenemos este tipo de mancha Que vamos a probar a ver cómo van quedando Pues lo que hacemos es que le damos Lo del calor Vamos a darle un poco Por los bordes del posavasos Para que quede bien la Ahí, para que corra un poco Por los bordes Y ahora, pues La pistola de calor Para quitarle las bubugas Y hacer que todo se quede totalmente liso La gota de blanco piñata que hemos echado Lo que hace es que hace una degradación Y hace como el efecto de la espuma del mar Que hemos visto en vídeos anteriores Con lo cual le da un toque distinto también A las manchas que hemos hecho abstractas Que es la idea Que el ojo trabaje y que vea cosas distintas En puntos distintos del posavasos Bueno Lo dejaríamos curar Y después os muestro cómo han quedado Ya tenemos los cuatro posavasos Completamente secos Así se puede ver cómo han quedado El efecto es como si fuera Una encimera de mármol o algo así ¿Vale? La verdad es que han quedado muy chulos Y ahora lo que vamos a hacer Es lo que hemos hecho en el vídeo anterior Con el otro posavasos La parte de aquí Para que no se vea lo que es el corcho He comprado goma eva De color gris Que es lo que mejor le va A este tipo de colores Y lo que vamos a hacer es Plasmarlo encima Para señalarlo con un lápiz Cortarlo y pegarlo Un lápiz que sea indeleble Hacemos lo que es la forma Da igual que nos pasemos un poco Porque después a la hora de cortar Cortamos por dentro del trazo Que hemos hecho con el lápiz Marcamos los cuatro Como los bordes De los marcos No nos ha quedado exactamente igual En ellos Pues yo pongo Para saber de cuál es de cada uno Después no pasa nada Porque esta parte es la que irá Pegada a la tabla Con lo cual Sabremos cuál es de cada uno Lo único que tendríamos que hacer Es cortar los cuatro Voy a cortar uno Y he cortado uno Completamente seco Con la tijerita Vamos cortando el filo Y así no hay ningún problema Lo voy a pegar En principio Yo lo que voy a utilizar Para pegarlo Es silicona líquida Que es parecida A la silicona caliente De toda la vida Simplemente que es líquida Es como Es más fácil de trabajar Lo hecha También es verdad Que seca más lentamente Pero bueno La idea es Echar Un poco Lo que es el posavasos Parcimos un poco Con lo que son los bordes Y ahora Pues solo tendríamos que Posarlo Y apretar un poco Para que se quede pegado Una vez que esté Completamente seco Lo único que tendríamos que hacer Es cortar Lo que son los bordes Voy a seguir Haciéndolo los cuatro Y ahora os enseño Cómo han quedado Bueno Así nos han quedado Ya los posavasos Ya está terminado Con la goma y vapor detrás De color gris Que le va perfecto Se lo he hecho a los cuatro Con lo cual Han quedado chulísimos Y Estas serían Lo que son La cuchara y la pala Que hicimos en el vídeo anterior Con la tabla a juego ¿Vale? Este sería el conjunto Con la tabla a juego Bueno veáis Que era chulísimo Y hemos transformado Una tabla de madera Y dos cucharas de madera Que hay millones En cualquier tienda En un producto Completamente único Y repetible Es imposible Que consigamos Las mismas Gamas de color Las mismas líneas Los mismos efectos Eso no lo vamos a poder repetir Aunque quisiéramos Así que Hemos transformado Unas piezas Hemos hecho unas piezas Completamente únicas Espero que os haya gustado Y Suscribiros al canal Para que no perdáis Ningún tipo de vídeo De los que estoy poniendo nuevos Y si os ha gustado Dejadme algún comentario Debajo del vídeo Gracias por estar ahí Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!